Esta semana es definitiva para que los partidos terminen de entregar avales. El liberalismo lo hace el miércoles y la U el jueves. Chiva expiatoria Cambio Radical ya tiene listos los avales para entregarlos esta semana. Julio Ramos, candidato a la gobernación, quien estuvo en la dirección general de su partido, recibió la noticia de que su aval y el de sus candidatos ya habían salido de la ventanilla única. Robinson Macías, quien estuvo tentado por el Centro Democrático para ser su candidato a la Alcaldía de Maní, definitivamente se queda con el aval del partido de la U. Este ingeniero catastral ha demostrado que tiene talento para planear su municipio y puede dar sorpresas. Los precandidatos de Centro Democrático, César Mosquera y Albeiro Rojas, están de acuerdo en que el aval para la Alcaldía de Yopal se lo entregan a Arsenio Sandoval, quien tiene el guiño del expresidente Uribe. El médico Juan Carlos Riaño muy seguramente se apartará de su aspiración, pero apoyaría a Sandoval. Rubiel Vargas, el otro precandidato, no lo apoya. El sábado se hizo otra alianza política, la del maíz y opción ciudadana en Monterrey, donde entregaron avales para el Consejo. Pero además participaron Julio Ramos y la candidata a la Asamblea, Luz Marina Rivera, lo que quiere decir que el maíz se sumó a la aspiración de Julio Ramos de Cambio Radical. Este miércoles el Partido Liberal entrega los avales a sus candidatos. Ese día harán la presentación de Fernanda Salcedo, la candidata a la gobernación. Entre tanto, Cristóbal Torres sigue presentando recursos en Bogotá, para que se lo entreguen a él como candidato en Yopal. Solo se sabrá hasta el 17 de julio. Si lo logra, adiós, alianza con el Partido Verde.